¡Ey! ¿Cómo estáis muchacitos? Bueno pues hoy voy a jugar una partida de TCT por equipos Llevo el S23 y con la configuración siguiente En la óptica llevo la Coyote, el accesorio mira láser, el cañón pues no llevo nada Y cañón inferior, asa gruesa, yo antes la tenía con otra configuración Pero esta configuración me la recomendó V-Force para el tema de... Bueno pues me dijo que era mejor ¿no? Que le gustaba más esta configuración que la otra configuración de normal mierda Que he gastado ahí un montón de munición Y digo esto porque hace unos días Winhaven subió un vídeo en el que le daba bastante importancia a la precisión Cosa que veo muy lógica Entonces hizo un... no es que retase sino que invitó a la gente que vio el vídeo Tranquilos que no les ha pasado nada a vuestros altavoces Lo único que pasó fue que a Shadowplay me grabó un minuto de audio, le dio así al señorito Y pues es lo que ha pasado, solo me grabó un minuto de audio tanto de a mi como al juego Esto era un live, pero me salió una partida que realmente pues estaba bien Y no pretendí borrarla ni nada En lugar de un live pues lo traigo comentado Y os cuento un poquito lo que estaba diciendo al principio Estaba usando el Ace-23 Que me la recomendó V-Force como os he dicho antes Con enlaza gruesa, con los accesorios que ha puesto Ya que este arma, el Ace-23 Pues tiene una... Tiene un retroceso controlable Tanto en el eje vertical como en el eje horizontal Y pues con enlaza gruesa lo que cogemos O lo que conseguimos es aumentar esa precisión que tiene Así que bueno, sin ponerle nada más Pues con la configuración que tengo La verdad es que bastante bien Eso sí, es muy recomendable disparar en parado Luego también deciros que estoy utilizando esta arma Porque Winhaven en su vídeo utiliza este rifle Entonces quería utilizar yo el mismo para hacer el minijuego El cual hace La verdad es que el Ace-23 es un arma que no me gusta mucho Al principio no me gustaba casi nada No lo había utilizado... La verdad es que lo había utilizado muy poco Pero ahora me lo estoy poniendo por una razón Que ahora luego os voy a contar Como os he dicho pues está con el asa gruesa O también el asa de patata Para conseguir ese punto Creo que consigue 5 puntos más De precisión Luego pues el minijuego de Winhaven O el vídeo el que hace él Es un minijuego Una partida que hace en TCT Y lo que pretende Es hacerse una partida en la que Cuando acabe Conseguir un ratio de precisión Del 35% o más La verdad es que es algo muy difícil Yo en esta partida como os he dicho Pues es lo que intentaba Obviamente no lo iba a conseguir Aunque luego al final del vídeo Os voy a dejar Una imagen de Battlelog De esta partida Donde veréis Al final la precisión Que llegué a conseguir La precisión total Eso sí, desperdicie Bastante munición A pesar de De no De intentar no hacerlo De jugar Bastante tranquilo Porque soy una persona Que enseguida Se va ahí A lo loco No me gusta estar así Mucho tiempo Quieto Voy por mitad del mapa No busco así Muchas coberturas Y me he dado cuenta Que no haciendo eso Si justo Haciendo todo lo contrario Pues es algo Realmente positivo Aquí tenemos a Sergio Que bueno Me hace un t-bag Y es la única vez Que me lo va a hacer Porque es la única vez Que me va a matar Le escribo un mensaje Le digo que salude A Youtube Porque como os he dicho Era un live Estaba grabando en directo Y bueno Lo que os estaba comentando El tema de la precisión Y el tema De buscar cobertura Y demás Que la verdad Es que es muy importante Y para no Para no gastar munición Tontamente Para poder Conseguir ese Ese objetivo Que es Poder llegar a A seguir Bien a tu enemigo Hacerle un buen Traqueo Como se diga Hacer un buen seguimiento Con la mira del arma Y realmente aquí En algunas cosas Me sorprendió bastante Porque bueno Jugando de esta manera La verdad es que Se nota muchísimo Si juegas Digamos un poco Más tranquilo Porque No queda tan bonito A lo mejor En un marcador Que quedes a lo mejor Con muchas muertes Un 30-20 Vamos a ponerle Que mates mucho Pero que también mueras bastante Que por ejemplo Hagas un 12-1 Un 12-2 Queda más bonito El segundo El segundo marcador Y además pues El kill ratio El kill de bajas muertes Pues Se nota luego Así que Ya sabéis Jugar un poco Más tranquilo Buscando coberturas Intentad no tirar Mucha Mucha munición Y la verdad es que Lo vais a notar Así que por eso Os traigo este Este live Bueno Este live Ya no Ya no es un live Este video comentado Porque Le di bastante Cuando lo vi El video de Winhaven Le di bastante importancia Y me puse a ello Y la verdad es que Se nota Ahora tiene uno Creo que ayer subió uno De disparos a la cabeza Solo disparos a la cabeza Pero eso ya Es más jodido Se lo dejo para él Que es más pro Eso es mucho más difícil También decir que Estaréis viendo Pues he cortado las partes Que cuando me matan Y demás Porque Era un live De 14 minutos Ahora durará unos 8 y poco Más o menos Que es casi la mitad Cosa que Se puede agradecer Un video de 8 minutos Pues la verdad es que Está bastante bien Y otra cosa que os quería comentar Aparte de que Llevo el Ace 23 Por el Por el arma Que es la que utiliza Winhaven en su video Es porque En enero Hay una competición De los chicos Por parte de AEB Una comunidad Ya sabéis Que Alianza Española de Battlefield Una comunidad Que se ha creado Por y para Los usuarios De Battlefield La cual Formo Parte yo De esta comunidad Lo llevo puesto En el tag Así que Como os he dicho En enero hay Competición Y bueno Pues yo estoy Apuntado Es de PC Playstation 3 Playstation 4 Y Xbox No se si Xbox One Creo que No estoy muy seguro Pero 360 Seguro que si Y lo dicho En enero Yo estoy ya Con mi patrulla Que somos Sergio, Jorge Lord Zombies Farfeno Algo así Y yo Perdón Así que bueno Aquí Termina esta Bonita partida Que no quería Desechar No quería tirar A la basura A pesar de que Perdemos por 3 tickets La verdad que Que una pena Porque fue una partida Bastante Peleona Pero bueno Ahora Os dejaré Con Con la imagen Del tanto por ciento Así que Os invito A que probéis Este minijuego Y me pongáis En la caja De comentarios Vuestro tanto por ciento De precisión Espero que os haya gustado Nada más por mi parte Y hasta el próximo vídeo Adiós Muchacitos